Hola, mi nombre es Karaina Estroza, soy la protagonista de la película Chocó. La película Chocó trata varios temas, entre ellos la minería ilegal del oro y también el tema principal de la película es la violencia intrafamiliar. El personaje que yo hago se llama Chocó, es una mujer que tiene un hogar, que es cabeza de hogar y que tiene una situación difícil por parte de su marido, del cual recibe esta violencia sexual, por lo tanto hablamos de violencia intrafamiliar. El rumbo de la película y el rumbo de esta mujer cambia cuando tiene que cumplirle una promesa a su hija y es ahí cuando vemos todo lo que una madre es capaz de hacer con tal de cumplirle un sueño y un deseo a su hija. ¿Qué piensas de la violencia intrafamiliar? Pienso que es un tema del cual la mayoría o si no todas las mujeres quisiéramos hablar independiente de nuestras profesiones. Periodistas, enfermeras, docentes, todas desde nuestra profesión poder expresarnos porque estamos en un país machista donde todas en algún momento hemos sido víctimas de esto, el jefe, el señor del lado, si no es el marido, el papá, porque así están educados nuestros hombres, así nos educaron también a nosotros la mayoría para permitir el machismo. Entonces es una cuestión de volver a educarnos, de volver a aprender cómo deben ser las cosas y bueno, creo que en nuestra generación pues no hay ninguna razón por la cual debamos permitir el machismo ni el abuso por parte de un hombre. Pues la película ya la he visto como cinco veces. ¡Ay! Sí, cada vez obviamente la veo diferente, cada vez se percibe la obra diferente, uno se fija en otros detalles. La tercera vez fue la que más me gustó, la vi en Berlín, como que bueno, me gustó completa, me sentí satisfecha porque fue un trabajo que lo hicimos con muy a conciencia, un rodaje que yo llamé un rodaje militante totalmente por las condiciones, por el tipo de personaje, porque igual Chocó es una mujer que durante todo ese tiempo está en conflicto, está como agobiada por la situación y yo como actriz que interpretaba a Chocó, también estuve durante dos meses así, igual que Chocó. Y entonces fue una experiencia muy enriquecedora que me aportó a mí mucho como persona también y como actriz y bueno, creo que ya la logramos y como que el hecho de que hayamos hecho la película y ver el resultado, pues ese ya es el logro independiente. Esperamos que les guste a todo el mundo, que nos permita pensarnos como hombres y mujeres en esta sociedad machista y bueno, que les guste, igual yo ya me siento ganadora porque la película ya le hicimos.